Continuando con la explicación de 4º grado Vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con el 3.5 Multiplicación de números de 3 cifras Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Ahora, ¿por qué se llama el tema multiplicación de números de 3 cifras? Porque nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que tanto el multiplicando como el multiplicador El multiplicando como el multiplicador El multiplicando como el multiplicador Son números de 3 cifras Veamos, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Por esa razón, mi asistente Ahora, lo primero que tenemos que hacer es ubicar lo que es el multiplicando Que aquí lo tenemos Luego, el multiplicador Que aquí lo tenemos Siempre alineado a la derecha No hay que perder de vista que estamos multiplicando Ahí lo tenemos Luego, vamos a empezar a multiplicar Con las unidades del multiplicador Que es, en este caso, 7 Y va a multiplicar así De derecha a izquierda Lo que tenemos como multiplicando Y hay que tener presente también las tablas ¿Verdad, mi asistente? Luego decimos 7 por 5 es 35 Pongo 5 y llevo 3 7 por 1 es 7 Más 3 que llevábamos es 10 Pongo 0 y llevo 1 7 por 2 es 14 Más 1 que llevábamos es 15 Ahora, vamos con la decena del multiplicador Que en este caso es el 1 Y va a multiplicar siempre de derecha a izquierda Lo que tenemos como multiplicando Y decimos Como vamos con la decena, mi asistente Eso significa que cuando nosotros digamos 1 por 5 es 5 Entonces, nos vamos a correr acá Una posición a la izquierda Y vamos a ubicar acá Debajo del 0 Lo que me dé Veamos 1 por 5 es 5 Luego, 1 por 1 es 1 Y 1 por 2 es 2 Y luego ¿Vamos con quién? Vamos con la centena Vamos con la centena Del multiplicador que es 3 Va a multiplicar siempre de derecha a izquierda Lo que tenemos como multiplicando Y decimos 3 por 5 es 15 ¡Ah! Nos vamos a correr dos posiciones a la izquierda 1, 2 Y lo ponemos debajo del 1 Pongo 5 y llevo 1 3 por 1 es 3 Y 1 que llevamos es 4 Y 3 por 2 es 6 Luego, vamos a sumar Bajamos el 5 0 más 5 es 5 5 más 1 es 6 Más 5 es 11 Pongo 1 y llevo 1 1 más 2 es 3 Más 4 es 7 Más 1 que llevamos es 8 Y bajamos el 6 ¿Y eso qué significa, mi asistente? Bueno, pues Tenemos lo que son Unidades, decenas, centenas Y ubicamos la coma Y la respuesta nos va a dar 68,155 Y de esa forma Pues nosotros estaríamos explicando Lo que es el literal A Ahora, en el caso del literal B Mi asistente Bueno, siempre ubicando primeramente El multiplicando Luego el multiplicador Siempre alineado a la derecha Y vamos a multiplicar Empezando con las unidades Del multiplicador Que es 3 Y vamos a multiplicar siempre De derecha a izquierda Lo que es el multiplicador Entonces decimos 3 por 9 es 27 Pongo 7 y llevo 2 3 por 1 es 3 Más 2 que llevamos es 5 Y 3 por 4 es 12 Y 3 por 4 es 12 Luego vamos con la decena Del multiplicador Siempre multiplicando De derecha a izquierda Lo que tenemos como multiplicando Y como vamos con la decena Eso significa, mi asistente Que nos vamos a correr acá Un espacio a la izquierda Para ubicar el número Que lo vamos a poner Debajo del 5 Entonces decimos 7 por 9 es 63 Pongo 3 Y llevo 6 7 por 1 es 7 Más 6 que llevaba Es 13 Pongo 3 y llevo 1 7 por 4 es 28 Más 1 que llevamos Es 29 Ahora Luego vamos con la centena Del multiplicador Que va a multiplicar Siempre de derecha A izquierda Lo que tenemos Como multiplicando Pero como vamos Con la centena Eso significa Que acá nos vamos A correr 2 posiciones A la izquierda O sea 1, 2 Y debajo de este 3 Vamos a colocar Lo que nos de como producto Veamos 1 por 9 es 9 1 por 1 es 1 Y 1 por 4 es 4 Luego que vamos a hacer Mi asistente Vamos a sumar Bajamos el 7 5 más 3 es 8 2 más 3 es 5 5 más 9 es 14 Pongo 4 y llevo 1 1 más 9 es 10 Más 1 es 11 Más 1 que llevamos Es 12 Pongo 2 y llevo 1 2 más 4 es 6 Más 1 que llevamos Es 7 Y tenemos Unidad Decena Centena Y ubicamos la coma Eso significa Que la respuesta Nos va a dar ¿Cuánto mi asistente? 72,487 Continuando con la explicación Pues en el literal C Nos echamos el mismo piquete Vamos a ubicar primeramente El multiplicando Que es 346 Luego vamos con el multiplicador Que es 712 Siempre alineado a la derecha No hay que perder de vista eso Y vamos a multiplicar Empezamos con las Unidades ¿De quién? Del multiplicador Que es en este caso 2 Y va a multiplicar Siempre de derecha A izquierda Al multiplicando Entonces decimos 2 por 6 es 12 Pongo 2 y llevo 1 2 por 4 es 8 Y una que llevamos Es 9 Y 2 por 3 es 6 Luego vamos Con La decena Del multiplicador Que es 1 Eso significa Que nos vamos a correr Aquí un espacio Hacia la izquierda Y lo vamos a ubicar Debajo del 9 Ese producto O sea 1 por 6 es 6 1 por 4 es 4 Y 1 por 3 es 3 Luego vamos Con la centena Del multiplicador Siempre multiplicando De derecha A izquierda Lo que tenemos Acá como multiplicando Pero que vamos Con la centena Eso significa Que nos vamos a correr Dos espacios A la izquierda Y lo vamos a ubicar Debajo del 4 ¿Verdad mi asistente? Entonces decimos 7 por 6 es 42 Pongo 2 Llevo 4 7 por 4 es 28 Más 4 que llevaba Es 32 Pongo 2 Llevo 3 7 por 3 es 21 Más 3 que llevábamos Es cuánto? Es 24 Luego Ahora sí Vamos a sumar Mi asistente ¿Cómo? Bajamos el 2 9 más 6 es 15 Pongo 5 Llevo 1 6 más 4 es 10 Más 2 es 12 Más 1 que llevábamos Es 13 Pongo 3 Llevo 1 3 más 2 es 5 Y una que llevábamos Es 6 Bajamos el 4 Y bajamos el 2 Y tenemos Unidad Decena Centena Y ubicamos la coma Aquí Eso significa Que la respuesta De literal Me va a dar 246.352 Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Y vamos a explicar El literal D Siempre Ubicando lo que es En este caso El Multiplicando primero Luego el Multiplicador Siempre Siempre Alineado A la derecha Y ubicamos La operación De la multiplicación Y vamos a empezar Multiplicando Desde las unidades Del multiplicador Y siempre vamos A multiplicar Así De derecha A izquierda Lo que tenemos Como multiplicando Entonces decimos 1 por 9 Es 9 1 por 3 Es 3 Y 1 por 5 Es 5 Luego vamos Con la decena Del multiplicador Siempre Multiplicando De derecha A izquierda Lo que tenemos Como multiplicando Pero como vamos Con la decena Mi asistente Eso significa Que nos vamos A correr Una posición Acá Hacia la izquierda Y vamos A ubicar El producto Debajo Del 3 O sea 2 por 9 Es 18 Pongo 8 Llevo 1 2 por 3 Es 6 Y 1 Aquí vamos Es 7 Y 2 por 5 Es 10 Ahora Vamos con La centena Del multiplicador Que es 3 Que vamos A multiplicar Siempre De derecha A izquierda Lo que tenemos Acá Como multiplicando Como vamos Con la centena Eso significa Que nos vamos A correr Dos posiciones Hacia la izquierda O sea 1, 2 Y debajo Del 7 Vamos a colocar El producto Entonces decimos 3 por 9 Es 27 Pongo 7 Llevo 2 3 por 3 9 Más 2 Que llevaba Es 11 Pongo 1 Llevo 1 3 por 5 15 Y 1 Que llevamos Es 16 Y vamos A sumar Que te parece Mi asistente Bajamos El 9 3 más 8 Es 11 Pongo 1 Llevo 1 5 más 7 Es 12 Más 7 Es 19 Más 1 Que llevábamos Es 20 Pongo 0 Llevo 2 0 más 1 Es 1 Más 2 Que llevábamos Es 3 1 más 6 Es 7 Y bajamos El 1 Y tenemos Unidad Decena Centena Y ubicamos La coma Que significa Eso Eso significa Que la respuesta En el literal D Me va a dar 173 109 Ahora En el caso De literal E Bueno Vamos a ubicar Primeramente El multiplicando Luego Vamos a ubicar El multiplicador Y Vamos A Multiplicar Empezando Siempre Con las Unidades Que es El 8 Del multiplicador Y va a multiplicar Siempre así De derecha A izquierda Lo que tenemos Como multiplicando Entonces decimos 8 por 2 Es 16 Pongo 6 Llevo 1 8 por 4 32 Más 1 Que llevamos Es 33 Pongo 3 Y llevo 3 8 por 2 16 Más 3 Que llevamos Es 19 Ahora vamos Con las decenas Del multiplicador Que es el 0 Va a multiplicar Siempre De derecha A izquierda Lo que tenemos Como multiplicando Pero como vamos Con las decenas Mi asistente Eso significa Que nos vamos A correr Una posición Acá Hacia la izquierda Y el producto Lo vamos a ubicar Debajo del 3 O sea 0 por 2 Es 0 0 por 4 Es 0 Y 0 por 2 Es 0 No hay que perder De vista De que todo Número multiplicado Por 0 Nos va a dar 0 Ahora Y por último Vamos con la centena Del multiplicador Que es 4 Siempre multiplicando De derecha A izquierda Lo que tenemos Como multiplicando Pero como vamos Con las centenas Mi asistente Eso significa Que nos vamos A correr De oposiciones Acá Hacia la izquierda O sea 1, 2 Y ubicamos acá El producto Debajo de este 0 O sea Que decimos 4 por 2 Es 8 4 por 4 Es 16 Pongo 6 Llevo 1 4 por 2 Es 8 Y una que vamos Es 9 Entonces Vamos a sumar Bajamos el 6 3 más 0 Es 3 9 más 0 Es 9 Y 9 más 8 Es 17 Pongo 7 Llevo 1 1 más 0 Es 1 Y 1 más 6 Es 7 Más una que vamos Es 8 Y bajamos El 9 Y tenemos Unidad Decena Centena Y ubicamos La coma Y la respuesta Nos va a dar 98,736 Y para terminar De explicar Ya lo que es Esta temática Verdad mi asistente En el literal F Primeramente colocamos El multiplicando Que es 622 Luego vamos Con el multiplicador Que es 904 Y vamos A dejarlo Siempre alineado A la derecha Y ubicamos Lo que es La operación Multiplicación Por Ahora Empezamos mi asistente Con las unidades De multiplicador Que es 4 Multiplicando De derecha a izquierda Lo que tenemos Como multiplicando Entonces decimos 4 por 2 Es 8 4 por 2 Es 8 Y 4 por 6 Es cuánto Es 24 Luego vamos Con las decenas Del multiplicador Que es el 0 Multiplicando Siempre de derecha A izquierda Lo que tenemos Como multiplicando Pero como vamos Con las decenas Nos vamos a correr Una posición Hacia la izquierda Y vamos a ubicarlo Acá el producto Debajo de este 8 Entonces decimos 0 por 2 es 0 0 por 2 es 0 Y 0 por 6 es 0 Todo número Multiplicado por 0 Nos va a dar 0 Verdad mi asistente Ahora Y por último Vamos con la centena Del multiplicador Va a multiplicar Siempre de derecha A izquierda Lo que tenemos Acá como multiplicando Pero como vamos Con la centena Entonces nos vamos A correr Dos posiciones Hacia la izquierda O sea 1, 2 Y debajo De este 0 Vamos a colocar Lo que es el producto A que nosotros Digamos 9 por 2 es 18 Pongo 8 Llevo 1 9 por 2 es 18 Más 1 Llevamos 19 Pongo 9 Llevo 1 9 por 6 es 54 Más 1 Que hagamos Es 55 Luego vamos Vamos a sumar Bajamos el 8 8 más 0 es 8 4 más 0 es 4 Y más 8 es 12 Pongo 2 y llevo 1 2 más 0 es 2 Más 9 es 11 Más 1 que hagamos Es 12 Pongo 2 y llevo 1 5 más 1 que hagamos Es 6 Y bajamos el 5 Y tenemos Unidad de cena Centena Y ubicamos la cobra Y eso significa Que la respuesta Nos va a dar Mi asistente ¿Cuánto? 562,288 Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Chao